Música Música Voy donde no me llevan, hasta dentro de la selva Me confiar con los idiotas, que quieren tomar la tierra Yo que quieren tomar hoy, queda dentro de una fiesta Será un tiempo que resumpe, el camino me despierta Música Voy donde no, lo vivo siempre, juego, lo que nos dicen, juego con fuego Voy donde no me apuesta, más te quiero sin que abierta Me cortes y me di cuenta, me disfruto la torreta Voy donde no, lo vivo siempre, queda dentro de una fiesta Será activa y todo puede, el camino nunca duerme Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!